Se acercaban los brasileros, no entendía nada y yo le decía, le ponían, qué chequeos, yo me gustó, cualquier cosa hacía, pero vendía súper bien. Marley, por donde pasa, hay estragos, algo pasa. Te incendió el departamento, maravillero. Te juro. Recibiste un ofrecimiento súper importante de Canal 9, para hacer la nueva Yolanda Park. Yo ya había apostado y ABC había apostado por mí, decidimos seguir con el proyecto de ABC. ¿Y el altar? El altar en algún momento, porque yo soy una mujer muy atípica, a mí me da mucho caigüe organizar el casamiento. Desde arriba, con Denise Juter, sábados a las 22.30 horas, por América Paraguay.